¡Aplausos! Bueno, muchas gracias Luisa, señor embajador, don Alfredo Bufá, encantado de conocerle personalmente, ya había ido a hablar, señor Flor, como siempre un buen amigo, Ricardo, todos los amigos, la asociación Guaraní y Valencia, con mi amiga Nilsa y sobre todo una persona, amigo Carlos Lobo de Arte, que estará por ahí. Gracias. Y la verdad es que es sorprendente, una cosa que acabo de caer y me la ha anotado aquí el amigo Ricardo, hace 10 años empezamos a trabajar juntos, en los premios de la crítica literaria valenciana, yo como secretario, tú eras el presidente, en aquellos premios de aquellas cigalas de Edenia cuando en este país había dinero. Pero es que, casualidad de la vida, se cumple este año, 20 años que me dedico a Paraguay, a la literatura paraguaya, concretamente desde Navidad del año 1993, en que yo era un doctorando y me metí a estudiar a Roabastos para acabar estudiando toda la literatura de Paraguay, gracias a que el catedrático que me envió para allá, como si fuera de aquí al barrio de Ruzafa. Bueno, vete a Paraguay y busca ver qué hay ahí, porque no sabemos realmente nada más que a Augusto Roabastos y un poquito Rubén Bairros Aguirre. Bueno, he rehecho mi tesina, prometo a Luisa que se la tengo ya casi preparada, porque prometimos editarla en ebook, prometo que sale este año con motivo de esos 20 años de dedicación al Paraguay. Y como a mí ya me tiene mucho, bueno, prometo otra cosa, por fin algún día hablaré de Agustín Barrios, que es de quien quiero hablar también, de ese magnífico compositor enterrado en El Salvador, ese magnífico exiliado paraguayo del mundo de la música, el mejor compositor de música clásica que ha tenido Paraguay y el más universal posiblemente. Algún día hablaré de Agustín Barrios. Bueno, como es un encuentro Valencia-Paraguay, o Paraguay-España ya, lo siento señor Flor, mi casa es un consulado cultural paraguayo, mi casa en el camino Moncada de Valencia. El mismo día 2 y 3 estará alojada René Ferrer, gran escritora paraguaya, que conseguimos publicar una novela de ella aquí en España, y estará, es la actual directora de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Estará en mi casa porque es un alojamiento oficioso también. Desde aquí muchos saludos a René, que aunque no le he podido decir que puede venir, desde aquí René Ferrer seguro que se va a enterar de que mi casa está abierta y que nos vemos el día 1, 2 y 3 de junio, como ella me dijo. Yo, pues he querido, simplemente, ya me conocen demasiado, no les voy a hablar de grandes cosas de la literatura paraguaya, pero sí que voy a leerles tres o cuatro poemitas brevemente de un poeta, para mí uno de los grandes poetas de la literatura universal en estos momentos, que ha sido propuesto varias veces por un profesor que además ejerce dentro de la institución Alfonso del Magnánimo con una colección de poesía, no voy a citar el nombre, pero bueno, sí, Jaime Siles, para el Premio Internacional de Poesía Reina Sofía. Este hombre vino aquí a Valencia, estuvo en mi casa, le perdieron las maletas como suele pasar, bueno, no es que pierden, es que de la Terminal 4 llegan al día siguiente, eso es un problema de España, de Madrid a Valencia, y estuvo en mi casa alojado, dimos una sesión de poesía con Jaime Siles, él y un servidor, en la Asociación Literaria Amigos de la Poesía, y la gente quedó encandilada. Y yo, pues puestos a escoger Paraguay y Valencia, he decidido leerles algo, podía haber leído de 200 poetas paraguayos, pero he preferido leerles algo de un poeta que estuvo aquí en Valencia, que quedó encantado con Valencia, y que realmente merece la pena. Y Ricardo, el testigo te lo cojo, nada más para publicar en Paraguay tienes que enviarme a mí un artículo, no te preocupes, donde quieras te lo publicamos, de hecho yo cada dos semanas publico mis reseñas. Voy a leer a Jacobo Rauskin, un gran poeta, prefiero que lo escuchen. Leo el prólogo de su poesía reunida que salió en el año 2009, aunque ahora ya ha editado dos libros más de ese trabajo. En aquella época, que yo no sé si perdió para siempre o si nunca abandonó mi memoria, aún circulaba el tranvía en Asunción, y los barcos de pasajeros eran una realidad flotante. Entonces, algunos jóvenes escuchábamos a quienes decían que los poetas miraban al futuro anticipándolo, ocupándose de asuntos que sólo el mundo venidero tomaría como propios. Yo no estaba de acuerdo, y sigo sin estar de acuerdo. Escribir es un puro presente, es quedarse con la sombra del instante que se ha ido, es como pintar un naufragio. Uno de sus primeros poemas, de su primer libro, está dedicado a Areuá. Areuá es una tierra muy literaria porque allí ubicó Gabriel Casacia, uno de los grandes novelistas paraguayos, sus novelas como La babosa o La llaga. Areuá. En Areuá, las horas pasan apenas. La fina red del espacio es una red dorada y las horas son muy blancas o de plata. Arde el tiempo en las casas, por eso las cocinas nunca se apagan. Cuando se apagan, el viento entra en ellas para llevarse la ceniza a otras casas. Otras casas no hay, todas se fueron alguna vez o se irán. En Areuá, las casas no tienen aleros, tienen alas. Y cuando las alas se van, solo su sombra dejan, como el amor olvido cuando los cuerpos pasan. Jacobo Rauskin es un poeta muy crítico con la realidad y se pone desde un punto de vista distanciado como si fuera un dibujante callejero. Me gusta mucho este poema, Tierra cansada de fotógrafos. Siempre el mismo lapacho en flor, el mismo caminito de tierra colorada. Siempre el mismo rostro indígena según el mismo artesano de la imagen. Siempre el mismo ángulo para los techos con palomas. Siempre los mismos inundados por la crecida del río. Siempre en blanco y negro cuando la vida tiene color. Siempre en multicolor cuando la vida es en blanco y negro. Como estamos en una época de crisis, él ya, este poema, concretamente es de 2005. Y es un homenaje a la clase media. La gran afectada por la crisis actual. El padre, leguleyo. La madre, profesora de piano. La hija se merece el matasanos, entusiasta, recién recibido, que la pretende y a veces también la obtiene. Llaman a la puerta. La puerta se abre sola. Una vecina linda de profesión entra, ríe, nadie sabe de qué. Después todos ríen, nadie sabe de qué. En algún momento se sirve la cena. Y para terminar, uno un poquito más largo, porque ya falta poco. Se titula Falta poco. En esta limpia noche de verano, mirar el cielo será creer que el tiempo es ilusorio. El mismo patio, el mismo público, además son los mismos los muertos que se visten de vivos. La cerveza da paso a una breve meditación. El silencio da paso a las estrellas. Y la luna en eclipse de buenas intenciones da paso a los recuerdos del cielo. En la canción que canta una mujer entrada en carnes, en años y en nostalgia, la que todos llaman la cantante. Sería suficiente para el hermano extranjero. Sería suficiente para quien no es hermano ni es extranjero. Sin embargo, no es suficiente. Falta. Falta poco, muy poco, poquísimo. Falta menos aún. Falta el cierre del espectáculo. De repente, no falta ni mucho, ni poco, ni nada. Baila entonces con una botella en la cabeza, una niña descalza y de trenzas. Se acerca el empresario, la detiene. Y a la boca de la botella le enrosca la trabajosamente ajustable base de otra. Dos botellas en la cabeza. El equilibrio es más difícil. El baile se vuelve penoso. Vendrá después una tercera botella y puede que una cuarta. La danza es ya un remedio de ritmo y movimiento, pero la escena arranca aplausos y los aplausos llegan en cascada. Y para terminar, lo siento, mi guaraní es muy malo. A pesar de tantas veces, a pesar de estudiar, haber estado en un departamento de lengua y literatura guaraní, dando clases a maestros que iban a enseñar en guaraní ya por el año 95, durante tres meses ni más y menos, con el profesor Feliciano Acosta, que le tengo un cariño de verdad, y con la familia de Eva de Agüero, ya jubilada también, otra profesora de didáctica del guaraní, donde disfruté de esos tres meses y que espero recordar pronto, no tres, sino un año, durante un año. Es mi idea. Quiero terminar con ese estribillo guaraní, pido perdón a los paraguayos por mi guaraní, pero no quiero dejar de leer este estribillo de una de las guaranías más preciosas que he oído, una de las canciones más bonitas que he oído en mi vida, que es Ñemitu. Y lo siento, de verdad, de corazón, pero es mi pequeño homenaje. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, amigo Peiró. Vamos a escuchar unos tangos, que es el último...